¡Lol! ¡Mira! ¡Mira loco! ¡El tornado me botó! ¡Lol! ¡Lol! Bueno loco Esto está rarísimo loco Me dejó botado esto ¡Shut up! Ya no estoy... estoy fedando Mi cantala por ver, loco No Si es que esto es un guimote Mira, 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 mira ¡Lol! ¡Y el cojo! ¡Lol! ¡Es que casi me puedo subir en la isla! ¡Qué cojo! ¡Lol! Se rompió el guardo y el mismo mori ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Está aquí el carro Lo único que se hizo daño ¡Luis! Pero quiere probar lo que yo hago ¡Súbete! 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 ¡Lul! Ojalá no se rompa este carro ya Porque está a punto de hacerlo Caí en el mismo sitio que antes ¡Lul! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Córe! ¡Ven, ven, ven! ¿Tú estás arriba? ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Súbete! ¡Lul! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Estoy aquí! ¡Ven! ¡Estoy abajo de ti! ¡Súbete! ¡Mira! ¡No, no! ¡No! Es del otro lado ¡Ven! ¡Casi estamos llegando ya! ¿Cuándo estaba ahí? ¡No se para! Ok ¡Vamos para allá! ¡Ven! ¡Mira! ¡No te pasaste belga, verdad! No voy a ¡No voy a hacer el ataque pero tú no lo quites ¡Ven asilo con became No era así, loco, no era así ¿Qué? 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 ¿Sabe estas cosas que están ahí haciendo? Lu, ya pará, uy. Está abierta ahí, allá. Gracias, gracias, gracias. ¡Nooooo! Es del otro lado. No, pero ¿por qué no te subiste? Porque se dobla mucho esta vaina. Es para allá Es para aquí Es para aquí creo No era ese No, no, no era ese Es que ya hay una cosa de esa que te hace salta Que es La única que te da Con Con el este Con Hola El gato No estaba por aquí Esa, ya, 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 ya Esa es Lo he quitado eso que está ahí al frente No olvides Mírala ahí Boom Y te sube para arriba Y luego saltas No No, yo no sabía Que podía sacar el paracaid Como yo no morí Por la vaina que yo puse, loco No, mira ¿Qué pasa si le doy a esta vaina? Tampoco NO, mira No, mira No, mira No, mira No, mira No, mira Si, loホo Lo voy a dar a la punta Luis esto esta peligroso aquí El diablo pero voy a caer lejisimo Lo voy a dar a la punta 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 Así, gamba Así, gamba Tengo que ir Tengo que ir No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Tirarte de un barranco No, no se puede controlar loco Si me tiro por aquí Siempre me Me hace sacar El planeador ¡Nun! Si tuviera Loco rompió la fuente y tenía agua Y cuando me supo encima Me deja No me, no me tira para... En realidad, sí Hay un cofre aquí Luis, cámbiate de equipo para... Loco, yo ando del escudo No, mi verga Loco ¿Qué? ¿Cómo muestran vidas, loco? luego vamos a salir no para jugar con el amigo mío